Hola amigos, muy buenos días. Hoy es sábado 6 de octubre del año 2018. Son las 6 y 45 minutos de la mañana. Mi nombre es Pedro Arrendón y los estoy saludando como todos los días, deseándoles lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Que tengan un día maravilloso y espectacular. Y espectacular. Que la pasen muy, pero muy bien. Ah, bueno, sí. Ayer no hubo video en la mañana porque salí muy temprano a hacer una diligencia, una vuelta que íbamos a hacer con unos compañeros. Por eso no se alcanzó a hacer el mensaje. Pero hoy sí hay mensaje. Muy temprano, muy feliz, muy contento. Y el mensaje del día de hoy lo he titulado La Propuesta. La Propuesta. Resulta que tuve la oportunidad de reunirme con una persona muy importante. Y al reunirme con esta persona, una persona que toma decisiones importantes, le hice una propuesta. ¿Sí? Y le gustó. Le gustó mucho. Y me dijo, la estaba esperando. Eso era lo que yo necesitaba. Gracias, gracias por presentarme esa propuesta. Se puso muy feliz, muy contento. Y de alguna manera cerramos el negocio. ¡Guau! Tremendo. Pero resulta que después me llama una persona y me dice, mire, lo que pasa es que usted pasó una propuesta a este sitio y resulta que yo ya tenía esa propuesta en mente. ¿Sí? Y pues yo quiero saber cómo vamos a hacer. Unamos fuerzas. Saquemos este proyecto juntos. Entonces yo le dije, lo siento mucho, mi querido amigo, pero yo fui el que toqué la puerta. Yo fui el que pasé la propuesta. Y la otra persona, pues literalmente, no tuvo que hacer nada más sino resignarse porque su propuesta nunca salió de su boca. ¡Ah! Tremendo, ¿no? Y así pasa muchas veces en la vida. Tenemos ideas, tenemos propuestas, pero nunca salen de nuestra boca, nunca salen de nuestro corazón. Nunca llegan a la persona que puede ayudarnos a ejecutarla. Y entonces se queda allí, en una sencilla idea o en una simple propuesta. Y no pasa a la acción. Y el que no pasa a la acción, pues sencillamente pierde. Así es. Por eso mi mensaje del día de hoy, así, llamado la propuesta. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra parte espiritual? Bueno, ok, en tu corazón pueden haber muchas cosas. En tu corazón pueden haber muchas ideas, muchos sueños, muchos anhelos. Pero si no le presentas esa propuesta a Dios, difícilmente la vas a poder ejecutar. ¡Ey, mis queridos! ¡Hablen! ¡Hablen, por favor! Dios los está escuchando. Dios quiere apoyarte en tus sueños, en tus anhelos, en lo que pase por tu cabeza siempre y cuando seas sano y bajo la voluntad de Él. Dios quiere, Dios quiere que se hagan cosas en esta tierra. Dios te ha escogido a ti, pero tú has decidido guardar silencio. Tú has decidido guardar esa gran idea, ese gran tesoro en lo más, en lo más, en lo más profundo, profundo de tu ser y no lo sacas de aquí. Las propuestas son para ejecutarlas, para proponerlas, ¿sí? Y Dios se va a sentir muy contento cuando tú le presentes tu propuesta a Él. Pero hazlo pronto, porque puede llegar otro con una idea parecida o mejor y se la presenta al Señor. Pilas, no te duermas, no te duermas. Pilas, ejecuta, acciona, ¿sí? Créele a Dios que eso que pasa por tu mente se puede desarrollar y puede ser algo muy grande. Siempre de la mano de Dios. Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Dios te continúe bendiciendo y que tengas un día maravilloso y espectacular. Un fin de semana de mucho, de mucho descanso. Saludo por este lado, mis amigos madrugadores. Alexel Intius, hola mi hermano, un fuerte abrazo. Yo creo que te voy a ver muy pronto. Por allí en Villavicencio, Andrea Victoria León, Héctor Ancisa. Héctor, fuerte abrazo, mi hermano, ¿por qué te pierdes? Qué gusto saludarte. El ame Ricardo, Andrea Victoria León, una manito. Y a todos los que escuchan este mensaje, Dios los continúe bendiciendo. No se te olvide, las propuestas son para presentarlas. Chao, 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 chao.